presta mucha atención que este ejercicio puede ser muy problemático si no sabes cómo hacerlo y te puede llevar mucho tiempo vamos a ver cómo lo podemos resolver tranquilamente bienvenido a la guía examen de admisión web para licenciatura puedes consultar los recursos como guía en pdf en descripción y en comentarios en cada ejercicio aparece una tarjeta de vídeo para estudiar el tema relacionado al final del vídeo aparecen los demás vídeo tutoriales de la guía que se estrenan cada semana adquiere la vídeo guía con simulador para examen de admisión web contamos con todas las áreas olvídate de las guías en papel y adquiere esta herramienta útil para mejorar tus habilidades más información en la tarjeta de vídeo en este problema nos dice si dos ángulos son complementarios y sus medidas son x y x menos 20 cuál es el valor de x en grados entonces primero necesitas conocer obviamente teoría básica de ángulos complementarios suplementarios ángulo llano ángulo recto etcétera en este caso te recomiendo conocer y tener frescos estos conocimientos un ángulo complementario o dos ángulos complementarios significa que aquí tenemos un ángulo a y de este lado un ángulo b significa que la suma de ambos te dan un ángulo recto de 90 grados es decir el ángulo a más el ángulo b te dan 90 grados esto simboliza dos ángulos complementarios con lo que gracias a estos datos puedes tú obtener una ecuación es x el primer ángulo sumado al siguiente ángulo que sería el ángulo b que es x menos 20 entonces nos quedaría así y esto es igual a los 90 grados para indicar que son complementarios lo que tienes aquí ya es una ecuación lineal que puedes resolver fácilmente simplificas x más x te queda 2x de este lado y de este lado serían 90 grados este menos 20 lo pasas del otro lado para que sea en lugar de que esté restando lo pasas del otro lado sumando y le pones más 20 grados y entonces te quedaría aquí 110 grados sumando estos y 2x date cuenta que el despegue es muy simple 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo como comúnmente decimos así y entonces obtienes el resultado sería de 55 grados marcas al inciso b como la opción correcta para este ejercicio nos tienen aquí figuras en este caso son paralelas que son estas líneas que están verticales estas son paralelas y luego hay unas rectas que son cortadas es decir paralelas cortadas por una secante donde tiene medidas en grados o medidas aquí como si fuera una ecuación cada una representa los ángulos nos preguntan cuál es el valor del ángulo bueno en este caso del valor de x para poder hacer esto necesitas formar ecuaciones utilizando la teoría básica de las paralelas cortadas por una secante vamos a ver entonces aquí tú tienes este ángulo tienes aquí esta paralela que se corta por esta secante y este ángulo debes de saber que es idéntico a este porque porque son ángulos opuestos por el vértice recuerda revisar muy bien esta teoría también este ángulo es idéntico a este ya que son correspondientes en la figura ahora este entonces también si lo pasamos hacia acá sería correspondiente con este ángulo que se forma aquí por lo tanto como este ángulo es idéntico a este y este es idéntico a este yo puedo poner que este entonces es igual a 5x más 10y y ahora date cuenta que este se encuentra en opuesto por el vértice con el de 70 recordamos que mencionamos que los opuestos por el vértice son iguales entonces aquí formas tu primera ecuación que es 5x más 10y que representa el ángulo que hemos pasado aquí como correspondiente es igual con 70 grados entonces dejamos así la primera ecuación la segunda ecuación la podemos ver en las paralelas aquí y la secante que corta justo aquí date cuenta que es este ángulo que es opuesto con el vértice sería este pero este es correspondiente con esta posición que a su vez es correspondiente también con esta entonces nuevamente ángulos correspondientes son iguales en este tipo de figuras por lo tanto este ángulo y este debe de ser idéntico entonces vamos a poner que sería 25x más 4y igual a 120 ahí está tenemos ya ahora sí tienes tu figura representada ya en dos ecuaciones donde tienes dos incógnitas y lo puedes resolver por algún método de solución de ecuaciones o sistema de ecuaciones nos piden encontrar en este caso el valor de x vale nos damos cuenta que aquí es muy fácil eliminar la x por método de cancelación como lo hacemos si multiplicas la ecuación de arriba por menos 5 puedes llegar a cancelar la letra x vamos a ver cómo nos queda vamos a ponerlo aquí abajo menos 5 por 5x me daría menos 25x date cuenta que esto se va a cancelar con el 25 y multiplicamos menos 5 toda la ecuación sería menos 50y y finalmente menos 5 por 7 me daría menos 350 la ecuación de abajo no la hemos tocado la dejamos igual la ponemos igual ahí está y esto te da aquí 120 ahora simplificas ya tus valores estos quedamos que se cancelan y menos 50 más 4y me daría menos 46y y de este lado sería menos 350 más 120 y esto nos quedaría menos 230 de valor para y ahí tenemos entonces el valor para y vamos a ver si nos da exacto vemos aquí que el despeje te va a quedar 230 entre 46 y si nos da un exacto nos da 5 entonces tenemos aquí el valor de y sería 230 bueno es 230 negativo entre menos 46 y esto nos da un valor de 5 positivo ya que menos entre menos te da más tienes el valor de y pero te piden el dx entonces reemplazas el valor de y que es 5 en alguna de las ecuaciones me interesa reemplazarlo en la ecuación de aquí date cuenta que sería 5x más 10 por y pero y es 5 entonces sería 5 por 10 te daría 50 y esto me quedaría igual a 70 y ahora ya tienes ya libre el despeje para la letra x haciéndolo paso por paso sería 5x igual a 70 el 50 está sumando pasa restando simplificas estos te queda aquí de este lado 20 y te queda 5x igual a 20 date cuenta que el despeje ya es muy simple 20 entre 5 te da 4 y tienes el valor ya de x x entonces debe de valer 4 señalas al inciso a como la respuesta correcta al comprar cualquier acceso para la video guía y simulador en nuestra plataforma contiene un ambiente de recursos que te ayudan a mejorar tus habilidades en cada tema para tu examen de admisión de forma general en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras simulador de ejercicios por materia clases en vídeo por tema guías en pdf y simulador del examen por tiempo para acceder al simulador de ejercicios da clic en cualquier botón de materia y te llevará a un banco de ejercicios donde pondrás a prueba tu conocimiento además en caso de no saber cómo abordar un ejercicio tienes la opción de ver la solución en vídeo la cual te retroalimentarán para ir corrigiendo los fallos algunos ejercicios te mostrarán incluso una infografía del tema relacionada como tip de ayuda en la sección de abajo tienes las clases en vídeo por tema las cuales son vídeos cargados y disponibles todo el tiempo y explican los temas de la guía de forma puntual concisa y breve otro recurso que tienes disponible son las guías en pdf y el acceso compartido a nuestra biblioteca de google drive en donde puedes descargar todo tipo de guías para su consulta finalmente se habilitará el examen de admisión el cual es un simulador de la prueba que presentarás este simulador presenta el límite de tiempo así como la prueba real además te vas presentando un puntaje acumulado por cada reactivo que vas respondiendo así que no pierdas la oportunidad de acceder a este gran recurso en la plataforma de profesor particular y bien hemos llegado a la parte final del vídeo si deseas seguir viendo más vídeos dale clic de este lado si deseas suscribirte dale clic aquí déjame tu comentario acerca de qué video tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones